Mira, 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 está optimizado las misiones, se ve más bonito, se lee mejor, a ver, a ver, a ver, cómo es la zona nueva, muy cobardemente se han ido limpo, pero yo no tengo miedo, quiero ver, que hay de nuevo, toda esta zona naranja es nueva, supuestamente, ah mira, 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 acá está, al fin llegó el barco, mira, quiero ir al barco, he estado esperando muchas horas este barco, y al fin quiero verlo tal cual es, entonces, este barco ha impactado esta zona y ha cambiado todo a su alrededor, wow, pero acá viene, acá viene lo intenso, espera, tranquilidad, tranquilidad, no hay arma, no hay arma, no hay arma, no hay arma, ay no, ya empezamos, ya empezamos, ya empezamos, ya empezamos, ya sabía, 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 corre, corre, jiji, jiji, arma, hijo, ya no me quiero tocar, no me quiero tocar, carro, carro de escape, más sin antes darle su patada, escapatoria, escapatoria, hay un portal raro ahí, a la madre, ¿qué es esto? te da aceleración, va a ser con puros autos esta temporada, uh, está bonito eso, hay como aros de aceleración, me salvé, yes, tengo llamas en la pata será será que me da un bus también al personaje para correr ya entonces pillamos lo que es escudo lo que era el auto de oficinistas ahora es un auto más potente mira 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 puño nitro puños nitro puños a ver qué hace pumba ya puñetazo en el aire puñetazadero achuch está potente y gancho y también soplete de reparación puedo reparar el auto y para arriba ya ese es su set de movimientos básicamente está muy potentorro nitro impulso nitro impulso a ver para correr es una poti mira 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 este cactus es para vendernos una mascota de lo que viene siendo establecimientos de venta de autos y está bonita para hacer pos apocalíptico le han puesto bastante vegetación está bonita yo pensaba que iba a ser puro desierto así queda bien ya va a estar muy divertida y me han mezclado bien en la limpa la mala le han puesto la mala uno de estos aros mira mira compara la diferencia este auto grandete con este clásico chiquito de oficinista a ver vamos a ver sigue manteniendo ese olimpo pero mezclado a ver a ver este aromita del de olimpo pues como salto hasta el otro lado ya están pillando si efectivamente cierra ya están pillando ya están pillando que fue eso ay subo a ver ahora sí ahora sí mola estar en copiloto y disparar ahí está ahí está ahí está a la llanta a la llanta a la llanta con esto salto bastante así algo así a ver a lo que hago caramba ahí está ya estoy le maté le maté le maté cuéreme 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 y 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 de los chichis qué es esto vaya esta explosiva de maestra de ceremonias lo donde ha conseguido esta locas vamos a probar esta falla está ah es explosiva ya pero no puedo contra contra cuatro mucho ay caramba que miedo que miedo este este lugar este derby derby de demolición chicho está peligroso este lugar acá 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 defienden 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 esto acá 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 tienen que venir hasta acá qué es esto un auto un auto especial lol se hace picadillo ahí muchos estímulos tiene un arma cómo uso el arma contra la izquierda chuchis tiene un arma locura extrema chicha Chicha, ¿dónde está? ¿Dónde está? Sabe, sabe, sabe escapar, sabe escapar Si hacía la mala, lo hago explotar ¿Dónde está? Que este 2 Ni tan mal, ni tan mal Sabe jugar bien, ni tan mal